¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien y el vídeo que os quedo hoy me olvidé que hiciera mi rutina de química en el maquillo, pues aquí lo traes. Antes de nada, voy a enseñar el producto que utilizo, que es la leche este limpiadora de aquí, que está, como veréis, ya casi gastada, pero como en el haul anterior, enseñé la otra, pues sigo utilizando este, el tónico este de aquí, y a veces, lo que pasa es que no me gusta utilizarlo mucho, porque como yo estoy blanquita de piel, cuando juntarme el jabón da, pues como que me da más, se me pone la cara como más larga, pero cuando la utilizo para desmaquillarme a fin de algo que yo he utilizado, maquillar y cosas de esas, pues me lo aplico con este de aquí, que es como un cepillito de estado normal, que me lo compré en el primal por un euro y medio, y tiene esta parte de aquí y esta de aquí atrás, y la verdad que está súper bien. Pero yo actualmente lo que utilizo es la leche limpiadora, el tónico, y por último, el coniante del libre, como ya sabéis. Los algodones que utilizo, como esto del mercado, nada de libre, de todavía, pues está aquí. Yo lo que hago es que me pongo la leche, digamos, en el oro un rato, y me lo dejo como que, como dos o tres segundillos, que no me lo aplico así de un poquito aquí, porque como el el grime que estoy utilizando es el del Mercabana, pues la verdad es que es súper potente, entonces pues hay que agarrar con este otro. Y para los dulces también va a hacer el grime, porque ya le queda un poquito, pero yo es que la gato, yo pongo que me empezara a hacer un poquito de esta. ¿Eh? Esto va a ver que me llaman. Y yo, es que en la cara no me aplico maquillaje ni correcto ni nada, me aplico solamente colorete y ya está. Ahora en verano es que no me aplico correcto, bueno, es decir, me aplico que cuando a lo mejor tengo muy mala cara, pero que no me lo llevo aplicando. Y me he hecho ya el enfoliador, me he hecho maquillaje ni nada, me he hecho maquillaje ni nada, me he hecho maquillaje ni nada. Me he hecho maquillaje ni nada así. Y con la cara bocada, por, bueno, me he hecho maquillaje. Para ya me estoy visto por la forma de la nariz, que es donde normalmente se crea maquillaje y me lo voy dando un leve así más a un creay que me estoy dando fuerte hasta que desaparezca una amiguita que trae la misma crema. La misma crema me va a tirar para ayudar. Y después lo que hago es con las mismas manos me mojo un cubito de la mano y me vuelvo a dar. Y ya pues me hago un cubito, cómodo. Y yo en vez de secar una toalla normal, lo que utilizo son pañeros normales de techo y cojo dos. Y me voy dando como toquecitos pequeños por toda rata. Entonces me siento como la piel más limpia y no sé. Y eso sí, antes de desmaquillarlo pues me lavo muy bien las manos. Y pues nada chicas, pues me hubiera hecho sin maquillaje y sin nada. Espero que os haya gustado mi rutina, la verdad es que es muy sencilla, no solo es hacer así gran cosa, ni papel rico grande. ¿Cómo se me dijera que lo hiciera y demás? Pues aquí la tenéis. Nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Y si os gustó mi vídeo, dadle a like. Abajo en la cajina de información os voy a dejar mi Instagram, mi Facebook, mi Snapchat y mi Twitter, que siempre estoy por estas redes sociales. Y también si os ha gustado el vídeo, mi canal y el mar, que os suscribáis para que seamos más grandes las familias y que a mí me hace muchísima ilusión. Y nada, que esto, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós. Adiós.